Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tu querida es bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No existe ninguna herramienta que es a ti mi amor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en realidad en tu boda le digo a tu esposo con risa Que solo te has prestado a la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor y el mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby your heart is mine And you'll love me forever Baby your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía,